Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa, la entrevista. Hoy hemos invitado al portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, que lo tenemos aquí con nosotros. Felipe, muy buenas. Buenas tardes, un placer. Muchas gracias, igualmente. Comentamos anteriormente que no se para, que el trabajo es tremendo. Así es, vamos a un ritmo frenético, pero la ciudad de Huelva lo merece. Estamos en un momento muy importante y hay que dedicarle muchas horas porque tenemos que preparar a la ciudad para los grandes retos que tenemos por delante. Diez meses de trabajo ya, parece que el tiempo vuela. Si yo le digo que me hagan dos minutitos un balance, ¿qué me cuente? Pues muy satisfactorio porque en tan solo diez meses hemos podido activar la ciudad, desbloquear muchísimos proyectos que ahora comentaremos, cambiar la dinámica del Ayuntamiento. Antes no querían venir los inversores, hoy todos los días tengo la agenda llena de inversores, viendo proyectos, viendo iniciativas que estamos poniendo en marcha. Hemos desbloqueado la Administración, agilizando los trámites, agilizando los procedimientos para que las licencias tarden el menor tiempo posible. Hemos digitalizado la Administración para que, incluso hasta los ciudadanos, para que le den un certificado de empadronamiento o poderse empadronar, no tengan que hacer largas colas y llevarse meses. En definitiva, hemos cambiado la dinámica de la ciudad y eso ha sido a costa de mucho trabajo, de muchas horas de dedicación, de hablar con los técnicos, de hablar con los vecinos. Por supuesto, en el tema de obras ha cambiado también la dinámica de no hacer las cosas de espalda a los ciudadanos, de revisar y controlar para que las obras no sean un problema también para circular por la ciudad, para el tráfico, para los taxistas. En definitiva, poner en marcha también los servicios públicos, mejorar la limpieza. En definitiva, poner en marcha esta ciudad que, cuando llegamos, nos la encontramos dormida, con un ayuntamiento que, lejos de ser el motor, era el freno de esta ciudad. Una ciudad en la que la antigua estación de tren, como todos conocemos, juega un papel importante. Ya sabemos el acuerdo al que se llegó. Y, por cierto, en el pleno de esta semana también. Hay datos que nos invitan al optimismo en cuanto a la recuperación de ese edificio. Así es, ya hemos dado el pistoletazo de salida, con la aprobación en pleno del documento que formaliza ese compromiso entre la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento. Un acuerdo histórico donde la Diputación de Huelva va a invertir en la ciudad de Huelva para recuperar este edificio de todos los onubenses y que se va a poner al servicio de los ciudadanos de Huelva, de los turistas y de todo el mundo que quiera visitar, y en vez de ver un edificio como está ahora, completamente abandonado, que se incendió el año pasado cuando gobernaba el Partido Socialista y que, por la dejadez y el absoluto abandono, el que lo tenían. Y ahora, lejos de eso, vamos a poder recuperar no solo el edificio de Renfe, sino también el colegio ferroviario, todo ese conjunto monumental arquitectónico de 1880 para ponerlo de nuevo en valor y que sea la puerta de entrada hacia el ensanche sur. Ahí vamos a hacer una gran plaza, vamos a soterrar los aparcamientos delante de ese edificio, ahora lo que la gente, los ciudadanos ven, son coches allí aparcados, eso se va a soterrar y vamos a hacer una gran plaza de entrada que conecta el ensanche sur con las calles peatonales. Creo que eso es un proyecto que va a dignificar mucho el centro de Huelva. Y si hablamos de fecha, imagino que esto será difícil todavía conocerlo. Pues el primer paso administrativo para la cesión, la venta del edificio, la cesión de la parcela que va detrás, se acaban de empezar los pasos administrativos, la Diputación está trabajando, estamos trabajando con la redacción del proyecto y una vez que tengamos el proyecto se sacará a licitar para que empiecen las obras. Yo creo que en tres años ese edificio puede estar funcionando y puede estar dando servicios públicos para que todos los ciudadanos, y sobre todo los turistas, no vuelvan a recuperar todos estos edificios monumentales y presumir y ofrecerle al ciudadano toda la historia que Huelva tiene. Hablamos de tren y, claro, se me viene a la mente el tema de la alta velocidad. Conocíamos en los últimos días que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tardado cuatro meses en contestar a la petición de la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, de una reunión, dice que no tiene hueco, pero no solo eso, que dice que se está trabajando en el proyecto de la AVE cuando su ministro de Transportes, días antes, había dicho lo contrario. ¿A quién creemos? Bueno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no tiene ganas, no tiene tiempo y no tiene dinero para Huelva. A Huelva nos castiga, y su ministro, ya habéis visto lo que ha dicho, que para Huelva cómo se van a invertir 1.100 millones, que eso es una barbaridad. Sí te puedes gastar 3.000 en Badajoz o 10.000 en el País Vasco o 20.000 en Cataluña, pero para Huelva no. Para Huelva, cuando es el tramo de AVE más económico de toda España, porque no hay que salvar montañas y hacer túneles ni salvar ríos y construir puentes, es un tramo muy fácil de menos de 100 kilómetros, planos, superficies, y además porque Huelva se lo merece, ya ha llegado la hora, ¿por qué Huelva va a ser la única ciudad de España que no va a estar conectada por alta velocidad con el resto de España, incluso con Europa? Por eso a Huelva lo mejor que le puede pasar es que dimita al señor Sánchez. Si se está pensando se toma ahora cinco días de vacaciones y se va y nos deja aquí a todos los españoles pendientes de la decisión como si fuera el rey sol, pues yo le animo... ¿Usted está convencido de que el próximo lunes va a decir que dimite? Yo no sé qué va a hacer porque es tan egocéntrico y tan narcisista que está encantado con que todo el país y toda Europa esté pendiente de lo que hace él. Yo lo que le animo es a que dimita porque es lo mejor que le puede pasar a Huelva porque ya sabemos que con este presidente del gobierno a Huelva no va a llegar la alta velocidad. Con lo cual cuanto antes dimita antes llegará el AVE a Huelva. Bueno, pues hablando de otras cuestiones se viene hablando largo y tendido en los últimos tiempos de Revolución Verde. ¿Qué entendemos por ello, Felipe? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Pues la Revolución Verde ha empezado ya. Huelva ha tenido varias revoluciones. Estuvo primero la minera que trajo el ferrocarril y trajo la electricidad. Luego vino una revolución industrial con el polo químico en los años 60 donde con ese desarrollo la ciudad creció al doble. Se construyeron los puentes a Punto Ambría y a las playas. Se construyeron la circunvalación, los hospitales. Y ahora viene una revolución con la ventaja de que es una revolución verde atraída de la mano de las energías renovables y del hidrógeno. Esto, además de que es una industria limpia, no contaminante y que además viene a descontaminar los procesos industriales que ahora ya hay con la descarbonización al utilizar otro combustible que no contamina y que no emite emisiones. Además viene también a descarbonizar y a descontaminar el transporte público, el transporte público tanto por carretera y el transporte de mercancías por carretera como el transporte marítimo o el aéreo incluso. Y es Huelva estratégicamente el sitio donde se va a producir todo este hidrógeno con las mayores plantas de producción de hidrógeno para toda Europa. Con lo cual esto supone unas inversiones muy importantes millonarias que van a generar muchos puestos de trabajo y esos puestos de trabajo harán que muchos ciudadanos vengan a vivir a Huelva y por supuesto no tengan que irse muchos ciudadanos de Huelva como está ocurriendo ahora a buscar trabajo fuera de Huelva. Nosotros lo que pretendemos es que toda esa mano de obra cualificada los ingenieros, los arquitectos, todos los técnicos, todos los profesionales sean de Huelva y se queden en Huelva formen familia en Huelva y nosotros para eso estamos preparando la ciudad estamos desbloqueando todos los proyectos urbanísticos para que todos estos ciudadanos encuentren su vivienda en Huelva y puedan desarrollarse formar una familia y quedarse a vivir y que la ciudad crezca. Lo peor que le puede pasar a un territorio es lo que le estaba pasando a Huelva. Huelva en estos últimos ocho años de gobierno socialista ha ido perdiendo habitantes se nos iban al Jaraque muchos o a los pueblos de alrededor incluso la costa a vivir en las playas. Nosotros estamos diseñando ahora una nueva ciudad con 3.000 viviendas en el ensanche sur que lo estamos desbloqueando con 3.700 en Montija que va a competir contra el Jaraque en cuanto a la tipología de vivienda que si quieres vivir en una casa unifamiliar en un chalet no tienes que irte al Jaraque o a las playas sino que lo vas a tener dentro de la ciudad y además conectado con transporte público. Las personas que al final se van al Jaraque o a la costa cuando sus hijos son adolescentes al final se convierten en taxistas de sus hijos. Aquí sus hijos van a tener la universidad pegada van a llegar con el autobús a la puerta de su casa es decir vides en Huelva pero en una zona residencial. Vamos a desbloquear y os lo doy en primicia aquí en Telonuba el gran proyecto de la Plaza Mayor. Hoy precisamente estábamos trabajando y muy pronto sale la licitación el proyecto mayor de la Plaza de Huelva el antiguo mercado de Abastos que ahora aquí la tenemos aquí cerquita donde la gente lo que puede ver los ciudadanos son coches allí tirados aparcados en pleno centro de la ciudad parece que ha caído una bomba. Bueno pues esto que llevaba años y años retrasado podemos anunciar que se va a desbloquear que va a salir a licitación y que vamos a empezar a construir una gran plaza con aparcamiento subterráneo con vivienda en el centro de la ciudad son 200 viviendas más con lo cual se van a sumar a la oferta de viviendas para que bueno pues los ciudadanos tengan donde elegir y todas estas miles de personas que estimamos que en los próximos años la ciudad de Huelva puede crecer en torno a 25.000 ciudadanos en la próxima década tengamos la ciudad preparada con infraestructuras con viviendas con hablaremos también de instalaciones dotacionales deportivas que estamos también trabajando con más parques con aparcamientos que es clave para que los ciudadanos puedan dejar el coche e ir andando por las zonas peatonales todas estas infraestructuras y necesidades son las que estamos ahora preparando para que a la gente le sea atractivo venir a Huelva el problema con los médicos que hay que no quieren venir a trabajar a Huelva es porque no les resulta atractivo bueno pues si una ciudad se moderniza como hizo Málaga como estamos haciendo nosotros también con todo el frente portuario que va a ser mucho más bonito haciéndolo peatonal desde la ría conectándolo con las calles peatonales será no solo atractivo para los turistas que van a venir a Huelva que van a venir atraídos por una ciudad más bonita que van a venir en crucero sino también va a ser más bonito para la gente que vivimos en Huelva o futuros nuevos ciudadanos que se quieren venir a trabajar a Huelva y ahora mismo Huelva no les es atractiva pues con todo esto junto por supuesto con las infraestructuras que llegue el AVE que haya mejores comunicaciones son los ingredientes que puedan hacer que Huelva cambie por completo y esa es la ilusión que tenemos en este equipo de gobierno y por eso estamos echándole tantas horas estamos moviendo tantos proyectos porque estamos convencidos que se puede conseguir Hablábamos de edificios emblemáticos como el de la antigua estación pero muy cerquita de aquí también tenemos el edificio de Correos antiguo se ha comentado en los últimos tiempos que incluso podría albergar un hotel de esto hay algo de cierto Así es sí ahora mismo nosotros hemos dicho qué cosas podemos poner en valor no solo los restos arqueológicos que estamos diciendo y ahora comentaremos para que Huelva los turistas vean los turistas y nosotros mismos pongamos en valor que somos la ciudad más antigua de Occidente y que aquí estuvieron los tartesos los fenicios los romanos y diversas culturas que han dejado la huella en nuestra ciudad pero además de todos los restos arqueológicos que vamos a poner en valor había que poner en valor todos los monumentos que tenemos en la ciudad los edificios monumentales los edificios emblemáticos Huelva no se puede permitir como tenía un montón de edificios abandonados el Banco de España el edificio de Hacienda el edificio del Paseo Santa Fe Correos que lleva 20 años cerrados la cárcel antigua de Isla Chica pues ya tenemos solución la propia estación de Renfe que acabamos de hablar quemada incluso pues hemos dado solución a cada uno de estos edificios que ya van a tener y tienen o ya están en obra o tienen un proyecto como el que acabamos de anunciar del edificio de Renfe o tienen proyectos en marcha en el de Correos además se trata de un edificio propiedad de Correos de la empresa estatal de Correos que estaba también digamos bloqueado ese proyecto por el uso que tenía ese edificio pues bien nosotros nos hemos sentado con inversores que han venido a vernos ya digo que ahora Huelva está de moda y son muchos los inversores que vienen a Huelva a querer invertir y hemos visto que hay mucho interés en construir y en invertir en hoteles de lujo para estos nuevos turistas que ya empiezan a venir a través de los cruceros pues bueno ahí hay la posibilidad de construir y vamos a dar las facilidades y vamos a permitir ese uso para que ahí se pueda construir un hotel de cinco estrellas en un edificio protegido que va a proteger todo el edificio actual y que además permite construir un edificio a las espaldas para tapar las medianeras de los edificios que tienen la altura hasta ocho pisos de la avenida de Italia y hasta cinco por la parte de aquí de la avenida de Castilla con lo cual bueno pues estamos hablando de 5.700 metros cuadrados de nueva edificación con un hotel con unas características frente a la plaza al mercado de abastos en pleno centro de la ciudad muy cerquita de lo que va a ser la zona de la nueva plaza mayor y al lado de la ría con el paseo marítimo y con toda esta zona que estamos cambiando del muelle de Levante yo creo que es una zona estratégica y hay muchos inversores que ahora tienen puesto del mundo de la industria de la hostelería que tienen puesto los ojos en Huelva bueno pues Felipe en fin que se están haciendo muchas cosas que el trabajo es intenso y bueno pues de momento en que el proyecto que pudiéramos mencionaba anteriormente muchos pero si tuviésemos que hablar de cuál va a ser lo más emblemático lo más inmediato pues es que tenemos muchos solo en el ensanche sur solo en el ensanche sur que estamos hablando además de 3.000 viviendas estamos hablando de que va a ir la ciudad de la justicia que se ha desbloqueado también otro de los grandes proyectos que se ha desbloqueado que va en la ciudad de la justicia ahí va un cordón de aparcamientos subterráneos donde vamos a crear más de 2.000 plazas de aparcamientos en pleno centro de la ciudad porque justo en Sánchez Sur empieza la avenida Italia en la plaza del punto y aquí aquí al lado con lo cual vamos a rodear toda la ciudad de aparcamientos subterráneos ahí vamos a también con grandes dotacionales de trasladar con instalaciones deportivas con un gran sistema general deportivo estamos viendo con el antiguo club de tenis el real club de tenis poder trasladar esas instalaciones en ese entorno cerca de la ría y en la nueva expansión de la ciudad con lo cual el entorno de la plaza del velódromo y donde estará el club de tenis se va también a transformar completamente en una nueva zona de la ciudad estamos hablando de grandes proyectos en torno a urbanizaciones que van a surgir también en la nueva en la zona del molino pegado a la lonja y a la zona también del ensante del muelle de levante por muchas zonas de la ciudad yo destacaría que es que ahora en este momento se están desbloqueando muchísimas cuestiones jugando también con la transformación que están viendo los ciudadanos ahora mismo tenemos muy avanzadas las obras de la plaza de la merced que van a terminar ahora antes de verano estamos acometiendo las obras de la plaza de San Pedro y todo el entorno donde vamos a conjugar esa transformación con el respeto y la conservación de los restos arqueológicos en Isla Chica tenemos otro gran proyecto que vamos a desbloquear en definitiva prácticamente en todos los barrios en todas las zonas de la ciudad ahora hay grandes oportunidades para que Huelva se transforme y los ciudadanos de Huelva puedan vivir mejor el que esté desempleado encuentre trabajo el que tenga trabajo pueda subir su nivel de vida porque van a subir los salarios y la renta per cápita de Huelva porque si vienen más ciudadanos a Huelva habrá más gente que compre en Huelva las tiendas que se compren ropa que compren el pan habrá más tiendas habrá más casas y eso al final nos hace más grandes a todos y yo creo que beneficia a la calidad de vida y a la prosperidad y sobre todo al futuro de los más jóvenes que van a ver que en su ciudad hay futuro para quedarse y para vivir el resto de sus vidas Muy bien pues muchas gracias Felipe un placer Muchísimas gracias a vosotros aquí estamos trabajando entre todos con los ciudadanos de la mano y también a través de los medios de comunicación para dar a conocer estas cuestiones porque creo que vienen años apasionantes y que queremos compartir con todos los ciudadanos para que se sumen a este proyecto y que conjuntamente podamos entre todos construir una Huelva mejor Claro que sí Bueno pues hoy con nosotros el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva Capital y seguimos ahora con otras cuestiones aquí en Telonova ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!